El cohete Gran Marcha 2 FT-2 comenzó a llenar sus tanques de combustible a fin de poner en órbita la noche de este jueves el laboratorio espacial chino Tiangong Tu. El llenado comenzó la tarde del miércoles y se cumple el programa para el despegue a las 22 horas con 4 minutos de este jueves, informó la subdirectora de la oficina de ingeniería espacial tripulada Wu Ping. El laboratorio espacial Tiangong Tu partirá del centro de lanzamiento de satélites de Yuquan, en el desierto del Gobi, noroeste chino, en el marco del programa espacial del país asiático. El objetivo es el establecimiento de una estación espacial tripulada permanente china hacia el año 2022 y el Tiangong Tu sentará una sólida base para su construcción y operación, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!